La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Estamos en línea directa con el arquitecto Patricio Donoso. Él es el ministro de trabajo. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy. Le agradezco por este contacto telefónico y la oportunidad de hablar con el país entero a través de FM Mundo. Sin duda alguna, temas importantes para la ciudadanía. Muy buenas noches, Freddy. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, ministro. Quisiéramos consultarle detalles de este plan progresivo de regreso al trabajo presencial que se apresta a tomar el gobierno a partir del uno de julio, según el anuncio hecho por usted. En efecto, este tema de la pandemia que le ha golpeado al planeta entero, que ha hecho que pierdan más o menos 230 millones de personas en su empleo, le ha golpeado sin duda alguna durísimo al Ecuador. Se han perdido empleos, ha muerto mucha gente. Y claro, existe un confinamiento desde, si la memoria no me falla, el 17 de marzo del año 2020. Y, por supuesto, se han perdido empleos y la economía está severamente golpeada. Y algo tenemos que hacer al respecto. Existe el COE nacional, que, por supuesto, debe tomar decisiones responsables. Y se me pidió a mí como ministro de Trabajo que hiciese mi pronunciamiento y mi propuesta en dos sentidos. El primero lo hice con la ministra de Salud en el sentido de establecer, de acuerdo al Ministerio del Trabajo, cuáles son las áreas productivas de mayor riesgo de contagio y que, por lo tanto, deberían o deberían recibir en forma prioritaria la vacunación. Porque hemos de coincidir, Freddy, que sin vacunación la gente seguirá con miedo a contagiar y ser contagiado. Seguro que sí. También considera la opinión pública conmigo que si no reactivamos el trabajo, la economía, no salimos de esta. Y, francamente, ya es momento de que con responsabilidad tomemos resoluciones. Es así que, y voy al tema específico que usted aborda, Freddy, el COE Nacional atendió nuestra propuesta referida a que el Ministerio del Trabajo le diga a la opinión pública abiertamente, y así lo he hecho esta mañana, implemente un retorno progresivo y seguro al trabajo. Un retorno progresivo de forma tal que la modalidad de teletrabajo en todas las instituciones del Ejecutivo Central y, por supuesto, desconcentrado, llegue hasta el 30 de junio. Vale decir, de aquí a dos semanas. Porque queremos, y es una resolución, que el primero de julio logremos ese retorno progresivo presencial, progresivo presencial, tomando en cuenta los cuidados, los riesgos que hay, por supuesto, y por eso mencioné las diferentes áreas de la producción en cuanto a los riesgos. ¿Con qué porcentaje, con qué porcentaje de aforo se iniciará la presencialidad progresiva, arquitecto donoso? Va a depender del comportamiento de cada jurisdicción, porque claro, hay cantones que han tenido mayor cuidado en este tema del confinamiento, hay otros que no han tenido, y hay que decirlo con verdad, con respeto, pero con verdad, han sido muy distensionadas, reuniones sociales, si estas de ustedes bien lo saben, todos los medios de comunicación reportan esto todos los días. Entonces, ante su pregunta numérica, yo diría que del 30% hacia arriba. Y aquel cantón que tenga un buen comportamiento, por supuesto, esa incorporación o retorno progresivo al trabajo presencial será más rápido, de conformidad con lo que han recomendado o han recomendado los líderes de las mesas técnicas número dos y número seis del COE nacional. De tal manera que estemos listos para entrar en vigencia el primero de julio, que en buen romance es de hoy a catorce días, de hoy a dos semanas. Ahora bien, es responsabilidad, y esto quiero ser yo muy claro, es responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución asegurar la atención y la prestación de servicios públicos con el objeto de evitar qué, Freddy, paralizaciones y o suspensiones, porque el público merece ser atendido, pero claro, con las precauciones que hay que repetirlas, ¿no? El uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, en fin, todo lo que los medios de comunicación incluso nos ayudan a dar, a conocer permanente a la opinión pública, pero no está de más repetirlo. En resumen, todas las instituciones deberán acogerse a la modalidad del teletrabajo en todas aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita. Repito, en todas aquellas actividades cuya naturaleza lo permita. Es obvio, es obvio que la industria de la construcción necesita la participación del trabajador de la construcción en forma presencial, porque si no se va a construir una casa o un edificio. Señor ministro. Y también los médicos, un dentista no puede atender en forma telemática, pues tiene que atender presencialmente. Totalmente de acuerdo, pero ¿no existe aún un porcentaje de incremento de presencialidad uniforme para todas las instituciones públicas o dependencias públicas del país? ¿Quién decide qué pasa en cada cantón, cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados? No existe esa uniformidad, y usted bien la nota, Freddy, porque, repito, cada cantón se ha portado en forma diferente y deberá hacerlo a futuro, ojalá. Por eso pedimos que la gente no se distienda con esta información y estas buenas noticias que estamos dando a la opinión pública, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, el COE Nacional. Cada COE tendrá que ir tomando las decisiones siempre bajo la regencia, y esto es importante decirlo, la regencia del COE Nacional, porque no cabe duda estamos viviendo una pandemia, pero también es cierto que está avanzando con buena celeridad el proceso de vacunación, y hay más de dos millones de vacunados, y esto implica, con las buenas cuestiones que ha hecho el presidente de la República inherentes a conseguir donaciones y compra de más vacunas por millones, porque eso es la verdad, y cabe aquí decir una publicidad gratuita, mi estimado Freddy, toda vacuna es buena, vacuna es vacuna, vacuna es vacuna, y todos debemos vacunarnos, obviamente, con los parámetros establecidos por la autoridad correspondiente, pero sí es importante saber que a partir del primero de julio ya tendremos, de acuerdo a lo presentado por el Ministerio de Trabajo, que me honro en dirigir, un retorno progresivo y seguro al trabajo. ¿Esto qué va a lograr? Y también esta parte con esta explicación, Freddy, con su veña. Esto va a lograr que se reactiven las actividades económicas, que la gente salga, en forma, obviamente, disciplinada, a vender, que los informales tengan oportunidad de trabajar, que la gente tenga la oportunidad de trabajar, y la atención, y aquí viene lo más importante, quizás, la atención al público cada vez sea mejor, porque es evidente que en pandemia la atención al público adolecina de problemas, no cabe duda decirlo, ¿no? Así es, señor ministro, en todo caso, esta decisión en la práctica va a implicar que la responsabilidad estatal de cuidar a los ciudadanos, porque en suma eso ha sido todas estas restricciones de las que hemos sido objeto, los ecuatorianos, el decreto de excepción, la restricción de movilidad, el teletrabajo, ha sido el cuidado que dispone el Estado para los ciudadanos, el momento en que nosotros decidimos el regreso progresivo, en este caso, al trabajo en las instituciones públicas, también se está decidiendo el regreso progresivo a las aulas, para el caso de los estudiantes, traslada esa responsabilidad del cuidado general que aplique el Estado a cada una de estas dependencias, o a cada una de las jurisdicciones territoriales. Y a cada una de las personas también. Por supuesto. Porque esto es responsabilidad de todos, porque debemos dejarnos de las fiestitas de fin de semana, que lo único que hace es ampliar el nivel de contagios, y por supuesto eso nos hace daño a todos. Y ojo, ojo, lo más grave de todo esto, sin duda alguna, es la pérdida de vidas humanas. Sin duda alguna. Pero también es grave la pérdida de empleo. También es grave la pérdida o el frenazo de la economía. Y hay sectores que han sido seriamente golpeados. Le voy a relatar rápidamente dos, estimado Freddy Consubeña. El turismo, al principio del confinamiento, ¿quién se iba a alojar en un hotel? ¿Quién iba a entrar a un comedor o a un restaurante? ¿Quién se iba a ir a Galápagos? Y resulta que la industria sin chimeneas, como es el turismo, sufrió un golpe brutal. Le doy un segundo caso rápidamente. La floricultura, al principio del confinamiento y buena parte del mismo, ¿quién iba a comprar una flor? ¿Quién iba a cosechar, empacar, exportar, vender afuera e internamente flores? Por tanto, tenemos que reactivar la economía y el camino. Hoy estamos en un buen proceso de vacunación mayoritario o enorme, por decirlo de alguna manera. Tenemos que volver poco a poco a la normalidad. Y esa es la resolución que el día de ayer tomó el COE y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo hizo una propuesta que ha sido aceptada. Ahora, hay fecha de inicio del retorno progresivo presencial al trabajo en las dependencias públicas y también el porcentaje de aforo que usted ha dicho, el treinta por ciento. Con eso se inicia el uno de julio. Pero no hay una fecha tope para concluir esa presencialidad porque estará sujeta a mediciones técnicas y a decisiones de cada una de las jurisdicciones. Su lectura es la correcta, Freddy. Su lectura es la correcta. Todo dependerá de cuál sea el comportamiento. Y si vemos que un determinado gobierno autónomo descentralizado, un GAT, un municipio, una prefectura, no está haciendo bien la tarea de cuidar a su gente, de cuidar a sus ciudadanos, el COE tendrá que volver a reunirse y, por supuesto, establecer otras reglas. Pero por ahora, más allá de la semaforización, que ya tiene clara conciencia la gente y estableciéndose que existen sectores con mayor riesgo que otros, por supuesto. Por eso es que yo remití, como ministro de Trabajo, un detallado plan al Ministerio de Salud con respecto a las áreas más peligrosas o por lo menos más proclives al contagio. Todos sabemos quiénes son y qué sectores. Y en base a ello, por supuesto, se hará un seguimiento permanente. Mire, el COE Nacional se reúne prácticamente todos los días. Prácticamente todos los días. Y frente a ello, sí pedimos, y yo lo hago con mucho corazón, sí pedimos a la opinión pública que no se relajen, que sigan cuidándose y los que no lo han hecho, que tomen conciencia de que están jugando con su vida y con la vida de sus seres queridos. Y seguramente, señor ministro, por default, por utilizar este término, el sector privado se acogerá a estas disposiciones progresivamente igual. Sin duda, es más, déjeme decirle, Freddy, a usted y a la opinión pública que nos escucha a través de FM Mundo, el sector privado ha pedido esto, insistentemente. Y claro, lo hacen porque ven que se ha mermado la actividad productiva, que es gravísimo, porque el empleo no se va a restablecer, más allá de políticas importantes que mi ministerio está llevando adelante, con el liderazgo del presidente Guillermo Lazo, pero evidentemente tenemos que salir a vender, a comercializar, a hacer cada vez la vida más normal, porque la gente se pregunta, bien, nos vacunamos, ya somos dos millones de vacunados y luego salen tres, cuatro, cinco, seis millones. Tenemos que volver en forma progresiva a atender bien a nuestra gente, a que las dependencias públicas funcionen cada vez mejor luego de esta pandemia, que espero que todos, con la ayuda de Dios y de la gente, logremos superarla. Ojalá así sea. Queremos agradecer al arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Muchas gracias por habernos atendido, señor ministro. Muchísimas gracias a usted, Freddy. Muy gentil. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.